Hace unos días nos llegó este libro a la redacción, más rápida que la vida, y al ver que lo había escrito Celia Santos, a la que ya conocemos en este programa, dije, pues seguro que es un libro interesante. Y cuando leí la contraportada y me di cuenta de que era la historia de la primera mujer que fue piloto y que se atrevió a entrar en un mundo de hombres tan importante como es el mundo del automovilismo, pues dije, esto tiene que ser una historia y una vida casi de novela. Sí o no, Celia, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Otra vez hablar de otra historia, espero, fascinante. Hombre, es fascinante el descubrir una mujer de la que hemos oído hablar muy poquito. Yo no sé si en el Reino Unido, porque estamos hablando de una mujer del Reino Unido, tienen más idea de que esta es la primera mujer que entró en el mundo del automovilismo. Es la primera inglesa que participó en una carrera de coches. La primera mujer que participó en una carrera de coches a nivel mundial fue Camille Dugas, que era francesa, que aparece en el libro como un personaje secundario, porque le he querido hacer un homenaje también a una mujer muy valiente, una mujer tremenda que se atrevía con todo y le daba igual lo que dijeran de ella. Pero Dorothy Levitt fue la primera inglesa en participar en una carrera de coches, la primera mujer en el Reino Unido. Bueno, en España es prácticamente desconocida, a no ser en algún libro o alguna web especializada. En el Reino Unido sí, claro, es más conocida, pero tampoco hay mucha literatura o mucho cine o mucha documentación sobre esta mujer. De hecho, a partir del 1911-2012, se sabe muy poquito de ella, desaparece de la vida pública. Ella era una mujer que estaba enferma, pero incluso hay dudas sobre la fecha de su defunción. O sea, es una mujer sobre la que se ha hablado muy poco, sobre la que se conoce muy poco, una gran desconocida. Entonces, yo ahí he aprovechado lo poco que he encontrado y lo mucho que yo he podido ficcionar, siempre adecuándome, evidentemente, a la realidad que conocemos, pues para crear este personaje y esta historia de Dorothy Levitt, la chica más rápida del mundo, que era como la denominaba la prensa de la época, porque ganaba todas las carreras. Era una mujer rápida y era una mujer pionera. ¿Cómo se cruza este personaje, esta mujer, en tu vida? Bueno, pues como en todo, a los escritores no suele pasar, yo tropiezo con Dorothy, investigando para mi antrenoverla, para la maleta de Ana, sobre el mundo de la automoción, del automóvil, pues me encuentro con Dorothy Levitt, la primera inglesa. Y me llama la atención porque me pongo a leer sobre Dorothy Levitt y, aparte de esto, de ser una gran piloto, era amazona, era jugadora de póker, también era piloto de lanchas motoras, que también aparece una carrera en la novela, y lo que más me ha llamado la atención es que Dorothy Levitt fue la inventora del espejo retrovisor, aunque no lo patentó ella. Evidentemente se patentó 11 años después por un hombre, pero fue la inventora del espejo retrovisor. Ella cogía la polvera porque ella era una mujer muy coqueta. Ella sería lo que hoy sería una influencer, una youtuber, o cómo se llama, youtuber, influencer, porque ella escribía una columna semanal en el diario The Graphic, en Londres, y daba consejos sobre cómo conducir, sobre qué herramientas debe llevar una mujer en el coche, y sobre todo cómo vestir, qué indumentaria puede ser elegante, pero a la vez cómoda. Por ejemplo, una de las cosas que recomendaba era llevar zapatos sin cordones, para que no se enredasen en los pedales, y su recomendación principal era que una mujer, si quiere conducir y va a viajar sola, debe llevar en la guantera una polvera y un revólver. ¿El revólver intuimos para qué? Sí, claro, claro, por seguridad, ¿no? O sea, era una cosa, si una mujer viajaba sola, pues por carreteras inglesas, aunque había, sí que es cierto que había unos personajes muy curiosos en las carreteras, que eran los comisarios, que eran como unos policías que iban en bicicleta, los que tú podías consultar, oye, ¿por dónde se va? Por aquí, por allá. Pero bueno, ella, por ejemplo, que tuvo que realizar muchas carreras en solitario, carreras, por ejemplo, en Londres-Liverpool, ida y vuelta, que lo hizo en 72 horas, pues claro, ya viajaba con su polvera, con su revólver y con su perro, un pomeranio que se llamaba Dodo, que era el que le hacía compañía. Esto me suena que el personaje, la señorita Glamour, de los autos locos, es decir, una mujer que compite pero que no pierde elegancia y glamour. Por supuesto, yo creo que se inspiraron en Dorothy, en Dorothy Levitt, lo de los autos locos, sí, porque de hecho ella escribió, bueno, estos artículos tuvieron tanto éxito que de hecho escribió un libro, ella misma escribió un libro que era un manual de conducción para mujeres. De hecho, es más, enseñaba a conducir a las mujeres de la realeza, a la reina Alejandra y a las infantas las enseñó a conducir ella. O sea, que la polvera, es decir, ese pequeño espejito con el que las mujeres nos hacemos algunos retoques rápidos de colorete y demás, es el origen del retrovisor, ¿no? Sí, sí, es lo que utilizaba Dorothy, su polvera, la sacaba por la ventanilla para ver quién venía detrás y poder así, bueno, pues o adelantar o acelerar o frenar, que es, digamos, la función principal del espejo retrovisor hoy en día, ¿no? Hoy no concebimos un coche sin espejo retrovisor en aquel entonces, no existía, a nadie se le había ocurrido poner un espejo retrovisor agarrado a la puerta, ¿no? Dorothy sacaba su polvera y veía, y eso le dio mucha ventaja, yo creo que eso le dio mucha ventaja porque la mayoría de sus carreras las ganó. Algo tendría que haber ahí, ¿no? Además de que era una mujer audaz, intrépida, me imagino. Pero vivió en una época, finales del siglo XIX, principios del XX, en la que estaba cambiando el mundo, en el que el Reino Unido venía de una época victoriana, ¿verdad? En la que las mujeres tenían la cuerda muy cortita para su independencia y para hacer lo que quisieran ellas en la vida, ¿no? Y yo creo que Dorothy es un ejemplo de esas mujeres que cambian y que dan paso o meten un pie en el siglo XX, ¿no? Dorothy es una mujer que, como digo en uno de los capítulos de la novela, adelanta la vida, adelanta la vida, le da un empujón, le da un empujón a todas esas mujeres que vienen detrás. Entonces, como bien dices, es una época en la que acaba de fallecer la reina Victoria después de, no sé, 50 años de época victoriana, de una sociedad muy cerrada, muy tradicional. De corset. De encorsetada, victoriana, ¿no? La misma palabra ya es en sí. Y, perdón, entonces llega su hijo, llega el nuevo reinado, el nuevo rey que quiere introducir novedades en la vida social, en la industria, en el ejército. Entonces, él, pero claro, la sociedad todavía tiene que, aunque hay una parte de la sociedad que sí, ¿no? Y ahí es donde empiezan a surgir los movimientos sufragistas. O sea, movimientos feministas ya había anteriormente, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, pues a Mary Westoncraft, la madre de Mary Shelley, que era una gran feminista, pero eran algo como más aislados. Aquí es donde empiezan, en realidad, los movimientos sufragistas, donde las mujeres empiezan a darse cuenta y decir, bueno, ya está bien. O sea, somos más de la mitad de la población y estamos en unas condiciones de esclavitud. Desgraciadamente, no se ha solucionado. Pero, bueno, son mujeres que con sus actos, ¿no? Que muchas veces, bueno, muchas veces no. La mayoría de las veces eran tratadas como terroristas, encarceladas, torturadas, por luchar por el derecho al voto. Todo eso que tenemos ahora las mujeres que nos creemos con... que no nos va a quitar nadie, ¿no? Que hemos nacido con ese derecho. No hemos nacido con ese derecho. Nosotras sí, pero ellas no. Hubo muchas mujeres que pelearon por decir, bueno, hasta aquí. Y eran mujeres que cometían incluso actos vandálicos o de terrorismo, pero hacían ruido. Y eran mujeres que sí que, de alguna manera, abrieron un camino. Digamos, despejaron esa jungla de hombres, ¿no? Que hay delante y con sus machetes, con, o sea, aquello de decir, ¿quién es el primero que va delante? Bueno, pues ellas. Mujeres como Emeline Pajar o como Flora Durmont. O como la propia Dorothy, que también era feminista y era sufragista. Todo eso lo aportó ese cambio, ¿no? Ese cambio de época y ese cambio de reinado, ¿no? Que es, digamos, un símbolo, algo a lo que tenemos que estar muy agradecidas y que no se nos puede olvidar a las mujeres ni a los hombres, tampoco. Se nos puede olvidar todo lo que esas mujeres y durante todos estos 100 años, mujeres como ellas y otras como ellas han conseguido y han peleado para que nosotros podamos tener. Tenemos que seguir luchando, no por ellas, ni por nosotras, sino por las que vienen. O sea, es un legado que nosotros les tenemos que dejar. Tenemos que dejar el terreno preparado y tenemos que dejar todas esas facilidades y todos esos derechos a las que vienen detrás. Hombre, Dorothy es un ejemplo, ¿no? De mujer que abrió el camino a todas aquellas que después se sacarían el carnet de conducir, se comprarían coches. Y el coche, de hecho, para muchas mujeres supuso también una cierta independencia, ¿no? Puedo llegar lejos donde yo quiera yo sola y no necesito a ningún hombre que me lleve a ningún lado. Es todo un símbolo también, el coche, ¿no? Para la mujer. Esa era la máxima de Dorothy. Dorothy decía, la mayor libertad que tiene una mujer es conducir su propio coche. Y es cierto, o sea, de todas las que conducimos sabemos lo que es. Esa libertad es simbólico, ¿no? Porque al fin y al cabo estás en un habitáculo y estás cumpliendo unas normas y estás circulando por una carretera que te han marcado, ¿no? Pero era su máxima. Ella decía que la mayor libertad para una mujer es conducir su propio vehículo. Y es simbólico, es metafórico, pero es cierto. Porque podemos extrapolarlo, ¿no? Es decir, conducir tu propia vida. Tu propio destino por el camino que tú quieras. Y eso creo que es un mensaje bonito para transmitir y sobre todo a las niñas. Y a los niños también, ¿eh? O sea, no solo a las niñas, pero sobre todo a las chicas, a las niñas. Es decir, vamos hacia donde tú quieras. O sea, no hacia donde te marquen los demás. La libertad la tienes tú y la libertad la decides tú. Decides tú lo que quieras, lo que quieras. Pero con responsabilidad también. ¿Cómo nos va describiendo ese mundo en el que se mueve Dorothy? ¿Esa sociedad? ¿Qué personaje se va encontrando? ¿Qué cosas le van pasando? Bueno, cuando toda la gente descubre que esta señora gana las carreras, que pasa por delante de compañeros hombres y ella se hace con la victoria. No supongo que eso sorprendía a todo el mundo, ¿no? Eso sorprendía, sobre todo a la prensa, claro. Sobre todo a la prensa. Sorprendía también a los hombres, al entorno masculino. Bueno, de hecho, en la novela, bueno, pues está ahí la figura. Había un grupo que, bueno, se llamaban Gentleman Drivers. Además, permanecieron activos hasta los años 70, que eran hombres de la alta sociedad que pagaban por participar en carreras. Les importaba comino, ganar o perder, les daba igual. Ellos lo que querían era participar e incluso iban en sus coches bebiendo champán con chicas, o sea, les daba lo mismo, ¿no? El caso era pasarlo bien. El caso era pasarlo bien. Entonces, normalmente pertenecían a la alta sociedad conservadora y muchos de ellos también a la política, ¿no? Entonces, bueno, uno de ellos también es uno de los personajes del libro y ponían muchísimas, muchísimas trabas a las mujeres, tanto en el deporte como en cualquier otro ámbito. Y, bueno, pues sobre todo a las sufragistas, que eran las que estaban ahí peleando, pero peleando de forma activa. Mucho, ¿no? Hay algunos personajes españoles, incluso creo que algún catalán por ahí también, alguno de los personajes que has querido incluir. Bueno, hay dos personajes españoles. Hay la coprotagonista, o sea, la amiga de Dórez, que es la secundaria, Candela Ríos, es un personaje español que es de Río Tinto, de Huelva. Bueno, pues por la relación que hay con Inglaterra, tampoco voy a hacer un spoiler, pero bueno, sí que es cierto que Río Tinto es una población donde los ingleses permanecieron durante muchísimos años explotando las minas, entonces ahí hay una relación con Inglaterra, ¿no? Y por eso he querido introducir ahí un personaje español. Y luego hay un mago, el mago Sayim, que en realidad se llamaba Felipe Barahona, que era un mago de aquí de Barcelona, era prestigitador y actuaba con su mujer. Hacía bolos en el Reino Unido. Hacía, bueno, no lo sé si hace bolos, pero yo sí, yo le... Porque además tiene un papel muy bonito al final de la novela, que es muy divertido, es un personaje muy entrañable y muy lindo, muy divertido que he querido, porque además es el bisabuelo de una amiga mía y he querido hacerle también un pequeño homenaje. Bueno, lo que sí es un homenaje a todas las mujeres intrépidas, valientes, es este libro, ¿no? Más rápida que la vida, la increíble historia de Dorothy Levitt, la chica más rápida del mundo, descubriremos una mujer valiente y toda una sociedad que muchas veces ha quedado un poquito silenciada, que son todas aquellas mujeres, como tú bien decías, que a principios del siglo XX tenían mucho que decir, querían ser parte activa de la sociedad, no solo en el deporte, sino en la política, en los negocios, y esta es una más, ¿no? Sin perder ese glamour, ¿verdad? Sí, pero hay que decir que sí que es cierto que ella consiguió muchas cosas y cosas muy importantes, pero también pudo hacerlo porque era de una clase social acomodada, ¿no? Pero había otras muchas mujeres, niñas sobre todo, que estaban explotadas en fábricas, trabajando en condiciones infrahumanas, había mucha explotación infantil, prostitución infantil, niños que desaparecían y no se volvía a saber de ellos. Las mujeres, por ejemplo, trabajaban a lo mejor 14 horas diarias. Las mujeres casadas perdían cualquier derecho sobre sus hijos, por ejemplo, cuando se divorciaban, todo pasaba a los hombres. Entonces, también hay que centrarse un poquito en esas mujeres, ¿no? Y muchas de las sufragistas, de las que luchaban por los derechos de las mujeres, eran mujeres de la alta sociedad que ayudaban a estas otras. Entonces, gracias a ellas, muchas pudieron mejorar su situación laboral, su situación, digamos, familiar, social, apoyando en huelgas, apoyando en protestas, hablando por ellas en el Parlamento. Muchas veces servían también, aunque parezca que solamente se divertían, también servían de altavoz para esas otras mujeres que no tenían voz, que eran mujeres invisibles, ¿no? Entonces, también hicieron mucho por todas ellas. Bueno, después de acabar la novela, cuando se llega al fin, hay un último apéndice, unas últimas hojas súper interesantes y sorprendentes, ¿sí o no, Celia? Bueno, son curiosidades, ¿no? Es un glosario, un breve glosario, de inventos de mujeres relacionados con el automóvil, ¿no? Por ejemplo, el espejo retrovisor, que fue inventado por Dorothy, o las pastillas de freno, los intermitentes. Todo esto son inventos de mujeres, ¿eh? Ojo. Los intermitentes, además los intermitentes, son un invento de Flores Lorenz, era una actriz de cine mudo, guapísima, que también le he querido hacer un cameo, un pequeño cameo, en la novela, por ejemplo, el limpia para brisas, la calefacción para los coches, el kevlar de los neumáticos, las válvulas de camisa para el motor rotativo, y las líneas blancas de las carreteras, las líneas divisorias, también son inventos de mujeres, por ejemplo, ¿no? Bueno, todos estos inventos son inventos de mujeres, pero registrados por hombres, patentados por hombres. Son los que han pasado, a lo mejor, a la historia. Son los que han pasado a la historia como los creadores de estos, pero en realidad estos son inventos de mujeres, ¿no? Son ideas de mujeres que se les ocurrió algo, sobre todo las cosas más prácticas. Celia, muchísimas gracias. Me encanta pasar siempre un ratito con Celia, porque aprendo cosas y porque creo que a través de este libro todos pasaremos un muy buen rato. Es una novela entretenida y además con esa mujer intrépida como protagonista. Gracias. Felicidades. Gracias, Alicia.